De Vizuria, vamos a Aragua un momentito. Otro saltito. Otro saltito. No se siente, no se siente. Bueno, antes de hacer este tema, quisiera hacer el comentario de que Tamores de Venezuela, al ser una plantilla pequeña, digo, seis, siete músicos, después que éramos más gente que una película romana, ah, María, ah, eso, bueno, María, que lo diga. Esto nos ha permitido, incluso hasta nos ha obligado, si pudiera usarse ese término, a estudiar un poco más y a prepararnos un poco más para poder nosotros, ante ustedes y ante cualquier público, poder presentarlo y hacerlo con el mayor profesionalismo posible. Es difícil poder tocar y cantar al mismo tiempo, y más estos géneros, que muchos de ellos son a contratiempos, sincopados, bueno, una cantidad de dificultades que tienen de por sí los géneros afroemisionales. Y bueno, hago toda esta referencia porque nosotros tenemos la fortuna de tener entre nuestra fila a una extraordinaria músico, que está por acá, Dori Ángel, que la han visto pasearse por todos los instrumentos, y ahora ella solita va a hacer este tambor de arabo, lo viene haciendo ya desde hace un tiempo atrás. Entonces, espero que lo disfruten, este sabroso tambor de arabo.